Ese blanco registró, ingresó al parque automotor este vehículo que viene del tránsito departamental de manera irregular y lo inscribe, lo registra en el tránsito distrital a pesar de todas las irregularidades con que venía. Es allí cuando el señor Ulises incurre, como ya dije antes, en el concepto para el crimen porque estaba asociado con la señora de Lima, pero incurre como autor material en el delito de daño informático. Al alterar los sistemas informáticos del CIEM, al ingresar estos vehículos que no cumplen con los requisitos de ley de un traslado a otro, al ingresar esos datos en el sistema, pues lo altera incurriendo como autor material a título de dolo del delito de daño informático. El cual, pues, siendo de lesión, resulta antijurídico en contra del imputación. No te puedo sentar porque te van a hacer dos preguntas al finalizar el fiscal su imputación, te van a preguntar, usted entendió la imputación, eso lo hace la señora jueza, tú vas a decir que se entendió la imputación. Entonces, al ingresar regularmente, contagiando las previsiones de la resolución 5379-2012, el vehículo en mención Ulises Blanco-Rincón incurre en daño informático. Pues alteró, mediante un procedimiento a toda luz ilegal, el sistema de información publicitarizado del CIEM. Y no estaba facultado para ello. Si estaba facultado para utilizar los sistemas informáticos del CIEM, lo que no estaba facultado es para ingresar o alterar los datos en esos sistemas. Por eso es que incurre en el delito de daño informático. Tenía la facilidad de acceder porque estaba facultado para acceder a esos sistemas. Y lo hizo para ingresar datos irregulares alterando esos sistemas. Ahí es donde incurre el señor Ulises Blanco en este delito de daño informático. Ya lo dije, a título de Dolo, siendo antivirica la conducta por lesionar el discurso de los datos y la información. Esto que les estoy narrando es como viene indeterminado en la forma en que fueron recaudados los elementos en las diversas entidades públicas del tránsito. Por eso voy señalando las conductas de uno y de otro. A medida que van avanzando la investigación, así lo voy narrando. Los hechos se van solicitando así. Entonces viene ahora que...